Música Buenos días, aquí estamos una mañana más para glorificar a Jesús con tu vida y con la mía y vamos hoy a ver qué tiene el Señor para cada uno de nosotros para que podamos caminar en este día quiero que me acompañes a la lectura que hay en Primera de Reyes en el capítulo 22 vamos a leer un pedacito de esta historia Dijo luego Josafat al rey de Israel yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres a los cuales dijo iré a la guerra contra Ramón de Galahad o la de Jare y ellos dijeron sube porque Jehová la entregará en mano del rey y dijo Josafat ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? el rey de Israel respondió a Josafat aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová Micaías, hijo de Imla mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente mal y Josafat dijo no hable el rey así vino una persona a pedirme un consejo acerca de algo que le estaba sucediendo y pues después de escuchar todo lo que me estaba compartiendo y ella de escuchar mi consejo me dijo algo así como es que no me entiendes entonces yo le dije sí, sí, te entiendo y esto y esto es lo que debes de hacer pero la persona como que seguía insistiendo es que no me estás entendiendo entonces yo le conté toda su historia le dije así y así me has dicho así y así has hecho ¿es así? entonces ella me dijo sí, es así entonces le dije ¿sabes? creo que el problema no está en que yo no te entienda sino que tú quieres que yo diga lo que tú quieres escuchar ese es el verdadero problema y la persona rompió a llorar una hora antes como una hora antes el señor me había hablado con esta historia y recordé la respuesta del rey a Cab quiero que vayamos mirando este capítulo porque en verdad tiene muchas cosas que van a servirnos para el día de hoy si lees el capítulo entero pues solamente te he leído un pedacito de esta historia pero si tú lees el capítulo entero vas a ver que aquí hay dos reyes entonces Josafat el rey de Judá y Acap el rey de Israel dice ahí bueno pues era ya para este tiempo el reino estaba dividido y un día Josafat pues va a hacerle una visita al rey Acap y en esta visita Acap aprovecha para decirle a Josafat tú me ayudarías a ir a la guerra porque quiero recuperar la ciudad de Ramón de Galat y Josafat que era un hombre temeroso de Dios le dijo bueno yo te voy a acompañar pero vamos a hacer algo antes vamos a consultar a Dios a ver si él en verdad quiere que nosotros vayamos a la guerra o no y Acap le parece bien y manda a llamar a 400 profetas que él tenía ahí en su reino y les hace saber lo que estaba sucediendo y le dice ahora decirme ¿tenemos que ir o no tenemos que ir a la guerra? y los 400 profetas le dicen a Acap sí tenéis que ir a la guerra porque Dios va a entregar esa ciudad en vuestras manos pero Josafat en el versículo 7 quiero que lo vuelvas a leer conmigo de pronto dice algo tremendo ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? seguro que Josafat en el espíritu sabía que aquellos 400 profetas muy poco tenían de Dios y él estaba mandando llamar a un verdadero profeta a un hombre que en verdad anduviera delante de Dios buscando el rostro de Dios para que en ese momento y en esa ocasión pudiera ser como la boca del Señor entonces la respuesta de Acap todavía es más sorprendente porque cuando Josafat le dice no, no, yo quiero un hombre de Dios ¿hay aquí algún profeta que podamos consultar? fíjate lo que Acap el rey le responde al rey Josafat versículo 8 el rey de Israel respondió a Josafat aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová Micaías, hijo de Imla mas yo le aborrezco, dice porque nunca me profetiza bien sino solamente mal es decir, cuando Josafat le pidió acercarse para consultar a Dios Acap ya sabía que había uno que era un verdadero profeta de Dios y era este Micaías un verdadero hombre de Dios que andaba buscando el rostro de Dios entonces, si Acap sabía esto ¿por qué mandó llamar a 400 profetas que sabía él no andaban del todo acertados con Dios? es decir, que no eran verdaderos hombres de Dios ¿sabes por qué? por lo mismo que esta persona de la cual Jos hablaba que me pidió consejo y después me decía no me entiendes Acap solamente quería que los profetas dijeran lo que él quería escuchar y no lo que había en el corazón de Dios y tú y yo no quedamos exentos de esto por eso muchas veces hay muchas personas que van a un pastor van a un líder y cuando no encuentran el consejo que ellos quieren escuchar lo que hacen es ir a otro pastor ir a otro líder hasta encontrar a alguien que les diga lo que ellos quieren oír este es un tiempo que Dios nos ha llamado a mirar para adentro y tenemos de verdad que detenernos en actitudes como estas porque tal vez tú esperabas hoy que yo te trajera un devocional que te alentara, que te levantara yo me comprometí con Dios a no ser como estos 400 profetas yo me comprometí con Dios a hablarte lo que Dios está hablando en el cielo y hoy Dios me dijo estoy trayendo respuestas estoy trayendo direcciones y muchos corazones no están atendiendo mi llamado entonces hoy tenemos que detenernos te voy a dar una de las señales en las cuales tú puedes ver que hay como una falla en tu corazón cuando ciertos temas o ciertos consejos te molestan y te hacen tal vez incluso esa molestia te lleva a no querer escuchar lo que esa persona te está hablando ahí es un lugar donde tú tienes que trabajar en tu interior porque ahí es donde algo está sucediendo y en verdad tú no quieres la palabra de Dios tú quieres escuchar lo que tú crees que está bien o lo que conforme a tu opinión está sucediendo bien déjala Dios hablar y cuando algo te incomode sobre eso trabaja más que sobre todo lo demás porque en esa incomodez en eso que no quieres escuchar es donde precisamente Dios está hablando yo me he comprometido con el Señor no voy a ser como los 400 profetas porque parte de mi destino en esta tierra es hacerte a ti alcanzar el tuyo es ayudarte a ti a cumplir el tuyo por tanto me he comprometido con Dios a hablarte siempre la verdad espero de verdad que me hayas entendido y que hoy tomes la decisión de escuchar lo que Dios te quiere decir y no tanto lo que tu carne está anhelando escuchar yo voy a pedirte que me dejes ahora orar por ti que bajes toda barrera de sospecha de desconfianza, de juicio baja esas barreras porque Dios quiere hablar a tu corazón y quiere traerte paz quiere atraerte con sus lazos de amor y quiere llevarte a la bendición déjale hablar, déjale orar y déjale llevarte algo mejor de lo que tú has pensado para ti mismo hoy Padre yo los bendigo Señor y te pido ahora abras el corazón de mis hermanos Señor toques la puerta más bien de sus corazones para ver si alguno te quiere abrir Señor y quiere escuchar lo que tienes para decir Padre yo los bendigo y declaro sobre sus vidas que ni uno solo se pierde que no hay destino que se pierda en Dios y que todos ellos Señor juntos de tu mano caminan hacia tu perfecta voluntad rodéalos con tus lazos de amor Señor ahora Padre te ruego también un bálsamo Padre venga sobre sus corazones sobre los heridos sobre los enfermos sánalos Señor restáuralos Señor tómalos en tus brazos si es necesario pero llévalos camino a la bendición yo te bendigo y declaro sobre ti el bien y la misericordia que el Señor ha preparado para ti hoy nos vemos aquí mañana en otro de estos 365 días con Dios chao adiós Gracias por ver el video.